Ahora vamos a hacer un salto en el tiempo, grande. Si este es prácticamente el primer cuarteto de cuerdas, vamos a ir ahora a uno de los últimos. Trasladamos del siglo XVIII al siglo XXI. Y de un compositor austríaco como era Joseph Haydn a una compositora norteamericana actual, que tiene 40 años en este momento, que se llama Caroline Shaw. Pero ese traslado, esa historia, como en cualquier ámbito del quehacer del ser humano, hay elementos en esto que van a escuchar ahora que están acá. No es una ruptura, porque cuando un artista se mete en una historia, de lo que sea, de la música, de la pintura, de lo que sea, se mete con toda la historia. No es que empieza, arranca de cero. Es lo que de alguna manera, por ahí ahora, nos quieren quitar, la posibilidad de tener historia, de creer que la cosa empieza cuando uno empieza. Y no es así, en ningún ámbito. Entonces, esta obra tiene mucho que ver con este cuarteto de Haydn. Obviamente en otro lenguaje, es otro siglo, es otro momento. Y yo lo que quería decir, además de que es una obra de una compositora mujer, y esto no debería traer ningún discurso aparte, pero sí lo trae porque yo creo que es la primera vez que estoy en un concierto donde escucho una obra de una compositora. Entonces, eso por ahora hay que decirlo, hay que destacarlo de alguna manera. Y también porque la música, como el resto de las cosas, ha sufrido una desnaturalización por lo que es la división del trabajo. Voy a traer a un compositor que no va a estar presente en las obras, pero que todos conocemos, que se llamaba Mozart, que hacía todo. Componía, tocaba, dirigía, y hacía eso habitualmente. Eso con el transcurso del tiempo se fue como especializando. Bueno, generalmente, ahora, en que todo un instrumento se especializa tanto que solo toca ese instrumento, el que dirige, dirige, el que compone, compone. Y Carola y yo, de alguna manera, ha vuelto a hacer todas estas cuestiones juntas, y también a cantar, y también a ser productora. Y eso es como algo que vuelve a la música a un lugar por ir el que nunca se pudo ir, ¿no? Se tendría que haber ido, quise decir. Porque también quiebra las barreras estas entre lo popular y lo académico. A veces nosotros entendemos como académico porque tiene que ver con músicas que son folclóricas o que tienen idiosincrasias de otros países, y por ahí no es el nuestro. Pero de alguna manera, un poco lo que decía Martín hoy, la música es una sola. Bueno, les voy a leer algo muy cortito sobre esta obra que se llama Blueprint. Es una obra compuesta especialmente para el cual techo Aizuri, pensada en relación a la historia de Aizuri E. Esto es un estilo de impresión en madera japonés que usa principalmente una tinta azul. que es una historia de innovación, migración, transformación, artesanía y belleza. Pero pensando también que la música de cámara es una conversación sin palabras. La compositora en este caso también conversa con Beethoven porque tomó un cuarteto de Beethoven como base armónica para componer esto. También dialoga con Haydn, que como dijimos recién era el padre de la música. Y también se está expresando con respecto a cómo ella entiende la estructura basada en las armonías y también en las longitudes del tiempo. Así que ahora vamos a escuchar Blueprint.